Una nube de buitres leonados indica a otros individuos la localización de una fuente de alimento. Provenientes de hasta 100 kilómetros de distancia, sobrevuelan el cadáver hasta que casi en orden, comienzan un prudente pero súbito descenso en espiral. La vorágine alimenticia de estos carroñeros, produce uno de los más estremecedores espectáculos de la naturaleza. Pronto comienzan las disputas con las que se establecen jerarquías temporales. El más hambriento se abalanza primero y al saciarse este, se abre paso otro más agresivo, con más hambre, y así hasta que en poco menos de media hora no quedan más que huesos. La efectividad de estos carroñeros es impresionante y su función biológica crucial para el correcto funcionamiento de los diferentes ecosistemas que los rodean. Volando raso entre laderas oculta su presencia.